Yo soy de la pieza, sí señores, despierto envidias, y humores, yo soy un beso, caballero, muéstrame lo que más quiero. De tanto vivir, cazando corazones, de tanto latir, deshojando mis temores, aprendí a prodigar tersura en el mercado de los mendigos de ternura. Muéstrame su credencial si pretende usted pasar por la puerta de mi casa y de mi almohada. Muéstrame su credencial si está a punto de estallar, si está en trance de caer vencido. ¿Cuál pajarillo en su unidad será su voz un cristal, su sonrisa de marfil, sus cabellos suboí, la mirada dulce, sutil, ya lo ve, soy huésped en mi país, soy la que le pone aquí a la vida, soy la que va pintando apelidas, soy la mujer del matiz, petulante dicen por allí, la que volantea con su vida. Muéstrame su credencial si pretende usted pasar por la puerta de mi casa y de mi almohada. Muéstrame su credencial si está a punto de estallar, si está en trance de caer vencido. ¿Cuál pajarillo en su unidad será su voz un cristal, su sonrisa de marfil, sus cabellos suboí, la mirada dulce, sutil, ya lo ve, soy huésped en mi país, soy la que le pone aquí a la vida, soy la que va pintando apelidas, soy la mujer del matiz, petulante dicen por allí, la que volantea con su vida, por la victoria del porvenir, por la victoria del porvenir. Por la victoria del porvenir.